¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Ya soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale desde la cuenta de Mr. Diego. Ya sabéis que Mr. Diego es la cuenta de mi hijo, que suele estar en arena 8, pero bueno, pues nos animamos a subir a arena 9 a las 2600 copas cuando salió el soplatardos. Y bueno, pues ya cogimos carrerilla y nos hemos colado tranquilamente aquí en arena 10, sin sufrimiento. Y es por ello por lo que os traigo un nuevo mazo, un mazo para todos aquellos que estáis en arena 8 o arena 9 y que estáis intentando llegar a arena legendaria. Podáis utilizar, es un mazo caro, es un mazo que funciona bastante bien y bueno, pues fácil de gestionar. A ver si os gusta, es un mazo de golem. Y bueno, pues aquí lo tenéis en la pantalla. Es un mazo 4.0 de elixir, caro, ¿vale? Pero por eso nos apoyamos en el recolector como pieza principal para poder generar durante los dos primeros minutos. Mucho elixir y así no tener y así tener ventaja sobre el contrario o no tener desventaja sobre el contrario al tener ellos seguramente un mazo más económico. Bárbaros de élite, mega esbirro, golem de piedra, golem de hielo, zap, tronco y soplatardos. Y ahora vais a, vamos a empezar a una ronda de Isis. Y si Luis no tengo tronco, que es la legendaria. Bueno, pues si no tenemos la legendaria de el tronco, no os preocupéis. Podemos utilizar las flechas, ¿vale? Es uno más delixir, lógicamente, gasta tres. Pero bueno, no os pongáis tiquismiquis, no seáis ratillas, que estamos en un mazo de 4.0, con lo cual tampoco creo que cueste mucho el llevar flechas en un 4.1, ¿vale? No tengo mega esbirro. ¿Y si no tengo mega esbirro? Bueno, pues si no tenemos mega esbirro, tampoco pasa nada. Podemos utilizar el trío de esbirros que vale 3 de elixir, es lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues yo prefiero mega esbirro, pero lógicamente, pues si no lo tenéis, el trío de esbirros irá bastante bien. Luis, no tengo desbloqueado todavía el duende soplatardos o lanzadardos. ¿Qué es lo que pongo en su lugar? Bueno, pues en su lugar, antes de que saliera esta carta, yo estaba atacando o jugando este mazo con mosquetera o con arqueras, ¿vale? Al final, mosquetera vale 4.0, si vais a utilizar también flechas, pues os recomiendo arqueras para equilibrar un poquito y que no se os vaya un 4.2, que ya empezaría a ser algo insultante. Así que nada, sin más, vamos a echar un par de batallitas para que veáis cómo se juega este mazo. Recolector delixir es la clave, es importantísimo poder poner una o dos veces el extractor delixir durante la partida para frenar las embestidas del rival, sobre todo de cara delixir. Y ojo, nunca ponemos el extractor delixir dejándonos, quedándonos nosotros sin mana o sin elixir, ¿vale? Con lo cual siempre utilizaremos el extractor cuando estemos llenos delixir a 10 para poder tener una pieza clave defensiva. Sin más, vamos a echar un par de partiditas para ver cómo funciona este mazo y en este caso vamos contra Dani Borreal de Team Eidlunder. Y bueno, pues me gusta que salga el recolector en la primera rotación, así que pues fenomenal. Nos viene el fuerte con sus bárbaros de élite, tenía que haberlo visto porque al final realmente, pues, bueno, viene muy fuerte y bueno, pues nos ha hecho bastante, bastante, bastante pupa. No nos ha salido el golem de hielo para poder realmente parar o contrarrestar y bueno, no pasa nada. Nos defendemos ahora de su montapuercos con los bárbaros y nos vamos al ataque nosotros también. Vamos a intentar protegidos por este golem de hielo en un momento dado hacerle un poquito de pupa. Buena estructura la que él gasta, que es el cañón, ¿vale? Que nos va a entretener bastante, bastante, bastante. Y ahora ya si nos vamos a ir con el golem, vamos a intentar hacer daño. Él nos tira la torre con una fireball, no pasa nada. Vamos con desventaja, queda mucho tiempo, mucha partida todavía y nos vamos a poner ya el sopladardos, nuestro megasbirro a funcionar, a ver qué es lo que nos pone él. No he visto que tuviera, no he visto que presentara esqueletitos, no obstante, siempre estaremos atentos. Él va a tirar los bárbaros de élite, entiendo que para defenderse, de momento, esa torre que pide irse a la cama y irse a dormir y vamos a hacer un poquito de asedio ahora mismo, ya que nos ha dado vía libre y bueno, pues nada, fijaros el push que tiene este mazo y ahora mismo, pues tenemos la partida bastante controlada. Vamos a echar el golem porque aunque llegue o no llegue, pues va a hacer mucho daño y bueno, pues nada, va a ser tronco y zap y con esto tendremos la primera victoria de la noche. Ahí está, tres coronitas, tres coronas y es que el push que hace el golem es brutal, pero para ello necesitamos generar elixir. ¿Has visto? Nos hemos defendido, incluso nos ha costado el poner el extractor media torre porque por lo general aguanto hasta 10, pongo el extractor, pero rápidamente le meto el golem para los bárbaros alejarlos. No teníamos en la rotación el golem de hielo, con lo cual nos ha costado más de media torre. Así que bueno, pues nos llevamos 30 copitas, un cofre de plata, ya sabéis que esto de al final de los cofres pues mola, mola tener muchos cofres y bueno, más curiosidades, el extractor, ya os digo que aquí, aunque habéis visto que nos ha costado mucha vida, ha sido única y exclusivamente por rotación del mazo. Si hubiéramos tenido una rotación del mazo, el golem de hielo, lo habríamos jugado en el centro y habríamos hecho que sus bárbaros se fueran al otro lado, dándonos tiempo para el megasbirro ir comiéndoselo. Así que sin más, vamos a echar la segunda partida para ver qué tal nos va. 3043, vamos allá y buscando rival y aquí lo encontramos a Veloti de Renders, 3057 trufas, gasta el amigo, nivel 9, está un poquito a lo mejor alejado de donde debiera estar, pero bueno, eso quiere decir que es bueno. Fijaros que vuelo a trío de mosqueteras. Vamos a ver qué tal nos apañamos con este trío de mosqueteras. Me he jugado contra el trío de mosqueteras con este mazo, ¿os podéis creer? No, es la primera vez que juego contra el trío de mosqueteras, pero bueno, es... Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Le momento una ha caído y por el otro lado me tengo que aguantar y comer la otra. Me quito este y bueno, se ha costado un poquito de daño. Viene con barril de duendes, 10% de batería, vamos a ver si nos da tiempo a terminar esta batalla sin problemas. Y bueno, pues nosotros hemos hecho lo que era lo nuestro, que era meternos elixir. Tendremos que sacrificar ahora al golem para... bueno, 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 tiene un mazo un poquito raro y además, por lo que he dado cuenta, no tiene extractor de elixir y ahora ese zap es un poquito mal tirado, con lo cual realmente nosotros vamos a llegar a ir fuerte, vamos a bajar y bastante y bueno, pues bastante, bastante, bastante que vamos a hacerle una torre. Sí señor, ahí está. Y bueno, vamos a poner extractor porque necesitamos generar extractor de cara al último minuto, espejo que lo ha gastado en el golem de hielo y bueno, pues nada, nos vamos a ir ahora por el otro lado. Estamos generando el buscará o esperará a que yo tire el golem. Él está esperando ahora mismo, está buscando realmente colocarme el trío de mosqueteras, al cual, pues bueno, intentaremos parar de la mejor manera posible. Ahí está. Y bueno, lo primero que vamos a intentarlo es tirarle un zap y un tronco para mermarlo y bastante. Y además, pues con el sopladar desde aquí, desde el fondo, intentar pararlo de alguna manera. Vamos a meterle aquí carnaza para poderle también despistar. 1500 doble delixir ya, tenemos el zap, lo vamos a gastar aquí contra sus duendes y bueno, pues buen mazo el que ha presentado al final nuestro amigo que intenta con el seguir machacándonos esa torre y hace que lo está consiguiendo. Nosotros nos vamos a ir adelante ya. Tenemos o necesitamos la otra torre. Sigue trabajándonos. Vamos a tirarle el duende aquí. Bueno, nos ha hecho al final la torre. Nosotros ahora intentaremos por todos los medios ir fuertes para conseguir la victoria. Nos tira Firebole. Ese sopladar 2 va a ser crucial y ese zap aquí también nos va a ayudar bastante. Y vamos a hacer la torre a falta de 10 segundos. Le queda 9 de vida a esa torre, pero bueno, yo creo que ahora sí que sí. Por mucho que se quiera empeñar este tronco a falta de un segundo nos va a dar la victoria en esta partida tan reñida. Un nivel 9 que juega muy bien, que al final no ha podido conseguir o ha podido colocar dos veces el trío de mosqueteras, pero que sin su apoyo de un recolector de elixir, pues lo tenía muy, muy, muy complicado. Así que ahí está, victoria. Ahí tenéis el mazo. Probarlo desde Arena 8. Os aseguro que es interesante de jugar. Ya lo habéis visto. Extractor, extractor. En cuanto pongamos esta torre y tengamos, nos vamos con el golem. Un push muy fuerte. Tiramos una torre. Nos vamos a por la otra. En un momento dado podemos hacer un doble push también con bárbaros de élite por un lado y golem por el otro. En fin. Y esto lo único que lo podéis hacer es con el ciclando bastante bien el extractor. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Darle al like, compartir, probarlo. Decidme en comentarios qué tal os ha ido y qué más. Y si sois nuevos suscriptores, activad la campanita para así enteraros de todos mis vídeos y mis directos. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¿Todavía estás ahí? Pues vamos a hacer un extra ball. Vamos a jugar una tercera partida. A ver qué tal nos sale y buscamos rival. Y ahí está. 3.076. Bari de Padova Legends. Y bueno, vamos a ver si nos metemos en las 3.100 trufas. Y bueno, pues nada. Empezamos con el extractor. Ya sabéis lo que os he dicho. El extractor, si sale ciclado, si sale en ciclo de rotación, lo metemos rápidamente que es lo que nos va a hacer la diferencia. Él acaba de gastar 5.4 de Fireball únicamente para gastarse nuestro extractor. Vamos a meter el duende sopladardos que desde aquí detrás nos va a funcionar muy bien. Y ahora le vamos a meter un push de bárbaros de élite con golem de hielo que va a absorber el daño. Y mira, fijaros qué bien que nosotros ahora con el golem y con ese zap acabamos de tirarle y a dormir la torre. Y es que no solo el golem tenemos que tener, tenemos el golem que tiene un push brutal. Es que esos bárbaros de élite y ese sopladardos, fijaros cómo está, que acabamos de bajarle la central a 1.800 de vida. Y bueno, pues nada, ahora nos vamos a defender de su gigante noble. Y nos vamos a ir, chicos, nos vamos a ir porque tenemos esa torre central a nada de vida, a 1.878. 1.878 y bueno, pues hay que aprovechar, hay que irse al ataque. Vamos a meterle aquí el sopladardos también y es que en cuanto llegue el golem, esa torre se va a ir a dormir. 1.500, 1.200, el duende que ha hecho de las suyas, 1.000 de vida, 700, rompe a 500. Y al final ya ahora mismo es ayudarle 400, 300, ayudarle con el tronco, ayudarle con el zap. Y chimpum, tercera victoria al hilo de este mazo. Vamos a meter los bárbaros de élite, que alguno llegará y si no, pues nada, ciclamos un poquito. Rápidamente él se va a dejar ya. Él se deja ya, no, no, mira, busca batalla, no. Él lo tiene perdido ya hace un rato. Así que 3 coronas más para papi. Y es que, os lo he dicho, este tiene un push brutal. Y en este caso fijaros como al principio los bárbaros de élite le han roto, le han roto y como después con un golem le ha terminado de rematar. 5% de batería, se acabó chicos, tenemos que dejarlo aquí. Ahora sí, espero que os siga gustando. Seguid, dadle al re-like y suscribiros. Adiós, adiositos. Este es tu canal, partida de Cash of Clans, especias avanzadas, entre miles ya hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.